Una preguntita en tiempo de política Bomboniantemente bien Villa Los Almácigos Bomboniantemente bien Preguntamos Aquí estamos con Cosopo Una gloria del deporte de Villa Los Almácigos Muchos prospectos, muchos deportistas Han pasado por sus manos Fundador del deporte de Villa Los Almácigos Mi querido, bendiciones Gracias querido, gracias Deseo que Dios también lo proteja a usted Para que usted también siga prolongando esto que está haciendo Como debe de ser Mi querido, en primer lugar, su salud, ¿usted todo bien? Bueno, no está muy perfecta Porque está en manos de un médico Y que está en manos de un médico no está bien Pero con deseo de mejorar Ah, no, eso sí, que fuerza y deseos y ánimos El senador Antonio Cruz Entiende usted que debe seguir ¿Y qué aporte se ha hecho Antonio Cruz para el deporte de Villa Los Almácigos? Bueno, si yo solo fuera el fanático de aquí No tendría que buscar más nadie Pero para mí es suficiente Para mí es suficiente Sobra Sobra, sobra, sobra ¿Entiende usted de que Antonio Cruz ha aportado el deporte de Villa Los Almácigos? Demasiado en todo momento Aunque usted no lo vea presente, pero hay algo disponible Aunque él no esté presente, pero hay algo ¿Ha escuchado usted quizás algún deportista o alguna institución que Antonio Cruz le ha colaborado? Casi todo el mundo Todo el que se ve el deporte aquí No puede ser otra cosa porque no está hablando de la realidad No ha habido otro Yo también nace de ahora en adelante Pero no ha nacido el deporte Para mi persona no ha nacido ¿No ha nacido el deporte? Todavía ¿Entiende usted entonces que debe seguir Antonio? Para mí debe seguir porque él está colaborando y haciendo lo que es deporte Entonces distinguido, ¿por qué entiende usted que debe seguir el senador Antonio Cruz? Debe seguir porque el futuro espera un beneficio de él Y por eso le dije que todavía no ha nacido y que lo supere No ha nacido entonces es preferible Yo creo que durante muchos periodos para mí no ha nacido otro No ha nacido otro Lo dijo el fundador del deporte de Villa Los Almácigos Cuidado con eso Yo sí sé Yo sí sé ¿Quién es que iba a ganar aquí? Antonio Cruz Con el pueblo ya lo decidí Voy a votar por Antonio Nadie lo mueve de ahí Ay